Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de segundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací La dos El día que te conocí La huestela Porque ella canta muy bien ¡Qué lindo, qué lindo! ¡La amamos! Muchas gracias Hermosa También tengo palabras Para bueno Gracias Aplausos Porque ella no laide Aplausos Más Aplausos Gracias.